Estamos apenas en el tercer mes del año y ya ha quedado evidenciado el hecho de que no estamos pasando por cualquier tiempo, sino que estamos atravesando un tiempo en el que al Creador le ha placido dejar que fluyan algunas cosas para predicarnos un mensaje. Un mensaje acerca de nuestra vulnerabilidad, de nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Es por esto que nada de lo que está pasando asombra a Dios, tampoco asombra a aquellos que tienen conocimiento de su palabra, porque todo lo que estamos viendo hoy en los periódicos primero estuvo en la palabra del Señor. Y acerca de los tiempos, la Biblia dice que no debemos esperar que estos mejoren, porque el libro de Ecclesiastes, capítulo 7, verso 10, dice que si preguntásemos acerca de por qué los tiempos anteriores fueron mejores a estos, acerca de tal cosa nunca preguntaremos con sabiduría, porque los tiempos irán de mal en peor. Sin embargo, no importa qué tan mal se vuelve el tiempo cuando estamos en las manos seguras de nuestro Creador. Y precisamente quiero dirigirme a esas personas que ya le han entregado su vida al Señor. Si ese eres tú, hombre que me escuchas, mujer que me escuchas, yo quiero alentar tu corazón recordándote lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, donde el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así es que si tú le entregaste tu vida al Señor, entiende que tú estás en sus manos y que no habrá nada que pueda alcanzarte si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, todo lo que Él permita para ti, obrará para bien. ¿Sabes por qué? Porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Así es que hoy te animo a recordar lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, diciendo, Echen toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros en medio de la enfermedad, de la necesidad, de las diferentes batallas que tengamos que librar, en medio de todas las plagas y de los virus que se puedan desatar. Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que vamos a echar a un lado el miedo, a un lado la tristeza, a un lado el estrés y la depresión que se pueda desatar por causa de todo lo que está aconteciendo ahora. El Señor está al control de todo. Las cosas a Dios no se le han salido de las manos y tú estás en sus manos. Así es que en vez de turbarte por esto, en vez de deprimirte o sentir como que el mundo se te cae encima, entiende que algo bueno Dios sacará de aquí y aprende a aprovechar el momento para fortalecer tu fe en medio de todo esto. No dejes de seguir las instrucciones porque a pesar de que ciertamente estamos en las manos de Dios, no debemos de olvidar, no debemos de obviar el hecho de que también el Señor está utilizando a los médicos, a las personas capacitadas para orientarnos, para darnos instrucciones valiosas que por supuesto debemos de seguir. Pero seguir instrucciones no implica tener miedo. Seguir instrucciones no implica que el Señor no esté con nosotros. Simplemente implica usar la prudencia, ser sabios, pensar como sabios, actuar como sabios. No olvides que mientras sigues referencias e instrucciones de los expertos, hay otros que te están mirando a ti como referente de fe, como referente de templanza y de firmeza en medio de la crisis y del caos. Así es que mi deseo es que el Señor te fortalezca y que puedas aprovechar esta oportunidad, este tiempo para afirmar más tu relación con el Señor y para depender más de Él y aprender a conocerle en medio de la turbulencia. Nuestras oraciones con cada uno de ustedes, mi gente bella, será hasta la próxima. Bye, bye.